Pues, saludos, mi gente. Aquí estamos en Locus, Gat, Pensilvania, ¿eh? Aquí, pegadito de Mount Carmel. Óyeme, para mostrarles una oportunidad más para todos los televidentes, vamos a mostrarles una casa chulísima de oportunidad para que ustedes nos digan, a ver, para esos inversionistas que andan buscando de rosa. Que todavía aparece en casa barata, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver, ustedes nos digan si vale ese precio. Nos comenten por ahí, le ponemos el número de rosa para que se negocie o lo que sea, ¿eh? Vamos allá. Vamos a mostrarles. Vamos a mostrarles. Miren el área donde se encuentra la propiedad, este sería el vecindario. Esa es la casa, mi gente. Hay que hacerles como un par de detallitos, pero la casa es como con cuánto tarea vivible rosa esa casa, más o menos. Realmente no con mucho. Mira, ya tiene piso nuevo toda la casa. Tiene chip rock, tiene la base de chip rock para que si no le quiere dar un color blanco, quiere darle un colorcito, se lo pueda dar a su gusto. Hay que instalar, evidentemente, todo el mobiliario de la cocina. Tiene baño y medio, tiene tres habitaciones. Un ático con un potencial de hacer hasta dos bonus room, tiene un ático que tiene también un buen potencial de hacer espacios adicionales, ya sea de storage. Aquí lo que hay es de family room, esto se limpia aquí y el frente hay que hacerle como alguito al porche. Sí, es un cover from porch. Pintarlo y ponerle como su detalle para que la casa se vea bonito. Correcto, de siding, ella está bien. Pero adentro de una chulería, miren para allá. Bien espaciosa. Un piso a prueba de agua. Claro, nuevo, recién puesto, todo chirroqueado. Miren qué amplia, espaciosa la casa. Su sala. Aquí espacio para comedor. Una muy buena escalera. Que solamente necesito una pinturita. Y se siente como muy fuerte la casa. El piso se siente muy bien instalado y la terminación la veo muy bien. Por acá está el basement. Se lo mostramos ahora, en un momento. Vamos a seguir dándole un house tour completo a todos los televidentes, los inversionistas, las familias que quieren conseguir una casa a buen precio. Correcto, mira qué buena altura tienen estos techos. Míralo ahí, ya está todo, la electricidad hecha, completa. Electricidad hecha, solo faltan como los detalles de terminación, mira, colocado ahí. Aquí está la cocina, donde van todos los equipos. Es un cocinón. El espacio de cocina es sumamente grande. Usted podría tener su comedor aquí y dejar aquello como doble sala, si quisiera. O instalar una buena isla. Tiene espacio para poner suficientes gabinetes. Aquí tiene espacio también para un medio baño. Un medio baño se va a preparar ahí. Ya tiene las instalaciones incluso de lavadora y secadora, por si no te gustaría tener el medio baño aquí, puedes utilizarlo. O podrías ocupar parte de este espacio para tener ambas cosas, área de lavado y el medio baño. Por aquí, tiene una pequeña terraza ahí, ¿sí? Claro, el back porch. No, no la habrá que decir. Está cerrada porque ahí están las puertas que están todas aquí. Correcto. En la casa completa. Esta puerta es nueva o estas puertas son nuevas. Esa terraza también está recién hecha. Por aquí se puede apreciar la madera, pero se la mostramos desde afuera en breve. Todo eso es nuevo. Tiene su patio, toda esa basura que se va, eso va a estar ahí a la hora de que usted la compre. Correcto. Tiene patio ahí para que tenga un poco de área verde. Es una zona tranquila. Es una vera. Cerca de Hazelton. Está como a, ¿qué tiempo de Hazelton podríamos decir? Vamos a calcularlo ahora mismo. Yo entiendo que... Porque está como a... Cuestión de media hora quizás o menos. 10 minutos de chamóquin, 10 minutos de chamóquin a 12 minutos de Mont Carmel. ¿Tú sabes? Vamos a ver. Hazelton. Vamos a ver si la señal... Vamos para arriba. Y una cosa que les quiero resaltar, Rosa. No tengo buenas recepciones ahora mismo. Que este tipo de casa, por lo general, se compra al contado. Al menos que usted consiga algún prestamista, alguien que se lo preste de... Ya, como a título personal, no como préstamo de vivienda. Porque es una casa que no es muy cara. Esperemos un poquito más para decirle el precio al final, para que usted te emocione, ¿no? Así. Y vea todo completo. Vamos para arriba. Las habitaciones son cómodas. ¿Cómo decía de las habitaciones? Que son amplias y cómodas. Tienen su clóset. Pero, guau, mira, la escalera es cómoda también. La escalera se siente muy firme. No veo los escalones deteriorados. Lo que necesita es una pintadita. O si quieres ponerle una alfombra. Pero está bastante cómoda. Buen espacio. Mira, ni chirrean siquiera. Es una casa muy firme. Rosa, ya si no hay excusa para todos esos hispanos que están aquí en los Estados Unidos. Que quieren tener su casa propia, ¿eh? Claro. Muchas casas de oportunidad a precio. Que en este estado... Sí. El estado de las oportunidades. Definitivamente. Vamos de allá para acá. Para empezar por la que se considera habitación principal. Que siempre es la que está al frente. Mira el espacio. Desde allá a la esquina. Para que ellos puedan apreciar. Y toda la casa... Con su clóset aquí. Abajo. Que bien... Podía... Como que pelarlo y pintarlo. Pero esto... Hoy día es mucho más práctico. Porque te permite... Tenerlo impermeable. Así cuidas mucho más la madera. Y mira, por aquí podemos ver ahí el frente. El área. Mira que por ahí pasa está un tren. Las puertas fueron desmontadas, pero están ahí. Fueron desmontadas para la instalación del piso. Por eso ven la... Sí, esa puerta. Las puertas separadas. Tanto la puerta de acceso como la puerta del clóset. Ay, mira. Todo el sistema de calefacción es nuevo. Recién instalado. Son eléctricos. Anteriormente era una casa de calefacción de aceite. Y ahora es eléctrico completa. Correcto. Vamos a seguir viendo las otras habitaciones. Aquí todo este pasillo conecta. No, Rosa. Dame a hablarle. ¿Qué le está pareciendo la casa? ¿Te gustaría comprarla para levantar a tu familia aquí? ¿O para una inversión? ¿Para rentarla? ¿Para flipiarla? El que tiene hay unos ahorritos. Y todavía no puede calificar como para un préstamo hipotecario y todo eso. Este puede ser un buen comienzo. O aquel que desea empezar a invertir en bienes raíces, hacer flipping. O la fórmula que se utiliza que es comprar, remodelar, rentar y luego refinanciar también es posible. Me comenta el propietario. Digan ustedes lo que saben de esto de construcción. Con 5.000 dólares ya está vivible. Dice él. Si tú quieres como pintarle algo más se pueden ir. ¿Qué ustedes consideran? ¿Se gasta más o menos? Aquí. Coméntenlo ahí debajo de dónde y si te interesa. Escribe una vez. Rosa, le ponemos tu tarjetita ahí. Seguro que sí. Dale tu dato. Ustedes saben, mi gente. Ahí tienen en pantalla 347-4320-612. Pueden también enviarme un correo electrónico. Si acaso en algún momento me estás llamando y no te puedo contestar en el momento, me dejas un mensaje, me texteas, me mandas a rosayrealtor.com o un correo electrónico también. Casa de oportunidad en Pensilvania. Mira, vamos a seguir mostrando la segunda habitación. Así es. Esta es la segunda habitación. Número 2. Aquí tiene una vista lateral. Aquí tiene su clóset. Mira sus buenas puertas que son puertas en madera. La vecina, la vecina, ¿verdad? Vecindario, mucha casa buena aquí en la zona, ¿tú ves? Sí. Ustedes pueden apreciar ahí el barrio. Cuando la casa está buena, en el vecindario es porque está vivo, está bueno. Y eso también te garantiza que la propiedad gane la plusvalía correspondiente. Eso es así. Siempre llévense de eso, mi gente. Sí. Mira qué buenos marcos en madera tienen. Ahora recordadme, bueno, terminemos con la otra habitación. Vamos aquí a la habitación número 3. Para que tengan la idea que el ático puede ser un bono rum. Aquí está el baño completo. Ya tiene el piso nuevo. Ya tiene su piso. Porque son muchas basuras que tiene. Que sea, a la hora de irte a la compra, eso lo vamos a sacar todo. Claro. Ya usted le instala su bañera, su vanity y su inodoro. Ya tiene su calefacción. Un toallero, sería esto que le llaman. Sí, un organizador ahí para los detergentes. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Aquí está. El baño está funcionando. Solamente limpieza y el agua también está todo instalado. Seguimos. Y por aquí tenemos habitación número 3. También un buen espacio. Esta mira hacia la parte posterior. Otra acera, por aquí podemos ver el patio. Hay un espacio, mira, entre las rejas de madera y aquellas rejas de metal de la propiedad del frente. Ese espacio es área común. Dice que conecta con... Un pequeño alley, un callejón. Exacto, que sale a la calle, que puede ser una salida peatonal. También el patio está medio regueroso, pero el medio lo tiró así para que la lleve no esté creciendo mucho ahora. Pero la verdad, de repente la zona se recoge y se limpia. Así es. Miren qué espaciosa la otra habitación. No tiene problema de filtración, lo cual es un plus. Sí, miren los techos, todo nuevo, todo bonito. Y todo el piso nuevo también. Es decir que la casa está prácticamente vivible, con un par de pesos más. Tenía una debilidad en el basement y se le hizo su muro de concreto para que no haya preocupación con eso. Ya eso está hecho. Seguimos, mi gente, mostrándole la que podría ser su casa para usted vivirla o su casa de inversión. Mira la escalera cómo se ve desde acá. Está llena de polvo, evidentemente, por los trabajos que se estuvieron haciendo ahí de She Rock. Pero esa escalera se pone linda, peladita, bien pintada, nítida. Vamos ahora a bajar al basement para que ustedes lo vean también, para que tengan una idea completa de la propiedad. Para que ustedes sepan lo que podrían hacer aquí. Mira, y bajando, veamos cómo se ve la casa de aquí arriba. Bajando a ver más brevemente, para que ustedes tengan una idea de cómo se ve. Aquí les puedo mostrar el área donde ya trabajaron toda la electricidad y la tubería. Aquí está la caja de break, solamente instalarla, como él dice. El dueño lo lleva de la mano porque él también es maestro conductor. Él es un todólogo aquí. Mira cómo están todas las tuberías del basement. Los drenajes. Él lo puede llevar de la mano en todo al que haga la inversión. Mira cómo están todos los tubos nuevos y todos los cables. Miren qué amplio es por ahí. Que la casa la hicieron de electricidad ahora. Sí. Es decir que espacio hay. Y prácticamente todo el espacio de la casa. ¿Ves? Aquí abajo. Está aprovechable, sí. Sí. Pero lo de frente lo que hay es que terminación, terminar ahí la cuestión de... El front porch. El front porch, sí. Lavarle la cara, que con poca cosa se hace. Por aquí ya es la zona del patio para que ustedes vean. El acceso peatonal, digamos, lateral. Exacto. Míralo ahí. Mira los cilindros nuevos por aquí, todo. De la propiedad. Vamos a ver, mira su contador aquí, nuevecito también. Es decir que está ahí. A tiro ahí. Ya tú sabes. El patio con mucha basura, que eso se limpiaría todo. Miren esa puerta. Esta es la terracita. Está de salir aquí afuera. Esta terraza está... O back porch, por aquí, por el área de la cocina. Está nueva también, mira. Cuando uno tomase su cafecito aquí afuera. Y los vecinos tienen ahí un trampolín. Eso es buenísimo. Un enorme trampolín. Brincar. ¿Eh? Un trampolín enorme. Entonces, miren la casa, como se ve. El patio botar toda esa basura. Y esa sería su casa, entonces. ¿Qué le parece? Véalo aquí. Aquí en el patio. Es un área común ahí, como... Si fuera un ali, como un callejón que tenía ahí. Ahora tú puedes entrar y salir por ahí también. De tu casa. Y a la hora que esté todo limpio. Una chulería. Rosa, entonces nada. Bueno, mi gente. Para los inversionistas, nada. Una opción que puede ser para cualquiera de ustedes. Una familia que quiera tener algo propio bien cómodo aquí. Claro, aprovechar las oportunidades de Pensilvania. Esto no se ve en todas partes.